¡Hey! Buenas a todos, gente guapo, bienvenidos de este canal, les explico el video de este otro nuevo video aquí del The Chase Child, ese juego de móviles que a todos nos gusta y que a mí me encanta y en su versión global. Ojo, no he dejado el servidor coreano, sigo jugándolo, pero le voy a dedicar más tiempo a este que es el servidor global, donde estaremos todos juntos. Como pueden ver, sigue activo el evento de Miku el cual, bueno, tenemos que seguir coleccionando cosas para ir viendo qué más tenemos. Hay un evento activo aparte, que ya lo mostraré bien, entremos, y hay novedades con respecto al próximo evento así que gente, vamos adentro a ver qué novedades tenemos. Y bueno gente, ya estamos dentro de la parte principal del juego, en el cual solamente podemos ver un evento nuevo que agregaron que es el Upgrade Event. Vamos adentro. Este evento comienza de evolución y de levelear los personajes tienen que completar una a una las casillas que están dentro del juego, pueden hacerlo, no importa en el orden que quieran pueden hacerlo, quieren empezar con la de abajo, la que ustedes quieran. La primera que tenemos que hacer es levelear o sea, subir de level hasta level 30 un chill de 3 estrellas. La segunda casilla es prácticamente lo mismo o sea, otro chill de 3 estrellas subido a level 30. La tercera casilla es un chill de 4 estrellas subido a level 40. La casilla 4 es un chill de 4 estrellas también subido a level 40, por lo cual van a ser dos de cada uno de level 30 y level 40. Después, acá ya cambia un poco la cosa. Evolucionar un chill de 3 estrellas para pasarlo a 4 estrellas, o sea, de 3 a 4 estrellas. Y el último es uno de 4 estrellas a 5 estrellas. Como pueden ver, son bastante fáciles y ahí les explicaré cómo hacer las evoluciones de forma rápida. Bien, ahora voy a enseñarles cómo se hace la evolución de los personajes. Es simple, lo que tenemos que hacer es ir a la parte de esa evolución cuando lleguemos a level 30, por ejemplo, estamos con mi querida Medela, y poner los chills que nos sobren y ponerlos ahí. Por ejemplo, vamos a poner a la perrita. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver... Ahí está, y una que no me guste. Esta, ¿ven? Una vez que pasamos, apretamos se vuelve y ya directamente cambia. Y pasa a tener 4 estrellas. Ojo, que te da 4 estrellas y va a mejorar varios de sus stats y está bastante bueno. Lo mismo tienen que hacer con el level 40. Ponemos evolución y le mandamos. Es prácticamente lo mismo. Solamente tenemos que poner nuestros chills. Esta vez nos pide 4. Vamos a poner a ti, a ti y a ti. Y poner evolucionar. Como pueden ver, ya nos salía otra estrella más, una quinta estrella. Y así pasaremos todas las misiones. Eso es, como pueden ver, es sencillo. Lo malo es que necesitamos conseguir estas gemas y ya les diré de dónde conseguirlas. Así que, por favor, junten todas las gemas posibles para poder hacer esta misión. Y ojalá lo logren. Una vez completado esto, conseguiremos un chill de 5 estrellas para evolucionar. Que son estas gotitas que aparecen ahí arriba. Para conseguir las gemas, tenemos que hacer la opción de las Dungeons. Tenemos la Dungeon Volcano que nos da las gemas rojas. Las Dungeons of Waterfall que nos dan las gemas azules. Y las Dungeons of Forest que nos dan las verdes. Directamente hacemos clic en alguna de las tipos de Dungeon. Y nos aparece esta. Directamente competimos, peleamos con cualquiera de las diferentes Dungeons. Y nos darán cualquiera de esas gemas. Ojo, no todas dan las mismas. Son posibles dropeos. Voy a hacer una rápida para verlo. Vamos a hacer la primera y esta y esta. Bien, como pueden ver, directamente nos enfrentamos a enemigos. Le ganamos. Lo siento rápido. Vamos a tirar rápido el karma del level 2. Tengo que mostrarle por qué es el level 2. Ahí está, muy bien. Y le ganamos. Es simple y sencillo. Una vez que consigamos, nos dan los premios. Que es, en este caso, una gema. Una perla roja. Ustedes, a medida que hagan los Dungeons de nivel más alto, ganarán muchos más premios. Así que, gente, no desperdicien las gemas y júntenlas. Porque más adelante también tenemos otros eventos de evolución que serán todavía más difíciles de hacer. También activo tenemos lo que es el Snow Paradise Mickey. Aún todavía lo tenemos activo. Yo voy por la vuelta 8 ya. Quedan unos cuantos días. Creo que terminan 3 días para que termine este evento. Y comenzará el nuevo, si no me equivoco. Ya les hablaré de ese evento nuevo que va a aparecer. Así que vamos a tirar. Tengo 5 tiros. Vemos qué me sale. Comenzamos bien. Uno. Vamos rápido, rápido. Vamos a hacer más. Otro uno. Dos tiros, dos y uno. Si viene la tercera de mí. Ahora dos. Bueno, sacamos un poquito más adelante. Sacamos 3000 de Onix. El Onix es muy importante, gente. Guárdenlo. Y con eso ya completamos. Dime la vuelta. 10.000 de Onix. Yo voy en la vuelta número 9. Ahora es cuando dé la próxima vuelta. Ya ganaré un Aurora Hearth. O sea, un chill de evolución de 5 estrellas. Y más adelante ya empezaré a ganar 300 cristales. Así que háganlo que queda en poco tiempo. Ya una vez que termine este evento de Miku. Tendremos otro nuevo evento. Que es el Café de Petit. Es el Ragnar break de esta temporada. O sea, la temporada número 1. Vamos a tener nuestro primer Ragnar break. Así que gente, empiecen a mejorar sus personajes. Empiecen a sacar todas las cosas. Porque este evento parece que va a estar chido. Aparte hay varios personajes que están muy grosos. Muy rotos también. Por ejemplo, la Gamaite. Esa que está al costadito. Que pueden ver en pantalla. Ya la voy a poner para que ustedes la vean. Que está demasiado rota. Está no rota. Es rotísima. Así que vayan mejor en sus chiles. Mejoren todo. No dejen perder tiempo. Y si puedan pagar, páguenlo. Así que gente, intenten ganarla. Ese es el evento que va a empezar en la otra. Creo que dentro de un par de días sería ya. En este caso, dependiendo del momento que yo suba este video. Así que gente, practiquen mucho. Saquen sus chiles. Y mejoren. Quiero que me dejen en la caja de comentarios. Cuáles son sus personajes preferidos. Cuál es su equipo preferido. Para ver si pueden enfrentar a este tipo de evento que se viene. Y vamos a la parte que a todo el mundo les gusta. Que son los Gapcha. En este caso, voy a hacer un solo tiro. Del Premium Pickup Summon. Que nos traen. Hay personajes chiles de 5 estrellas. Uno es Mars. Thanatos. Evie. Arusaka. Niles. Chance. Y Olga. A mi parecer, los mejores son para mi. Mars. Y Chance. Porque a eso aceleran la velocidad de carga que tienen estos chiles. La verdad que está bastante bueno. Me gusta eso. Sale nuestra querida. David. Vamos a ver que nos tira. Pasamos con 3 estrellas. Pompoms. Vamos a ver. Vamos a ver. Diana. Ya la tenía. Y luego ya completé todos los 3 estrellas. Watcher. Nada bueno hasta ahora. Otro Watcher negro. Diana. Vamos a ver. No hay nada bueno hasta ahora. No hay nada bueno. Se salió el compilado musical ese. Otra Diana. Con doble. Vamos a ver. Vamos a ver. Una tenista. Vamos, 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 vamos. Fue Enix. Y el último. Vamos a ver que nos tira. Es un azul. Será de cuántas estrellas. 4 estrellas. Salgamos una fresa. Salgamos una marinerita con una carta de amor y una guadaña. Bastante bonita. Bastante. Y bueno gente, hasta aquí nomás este build de video. Quería mostrarles lo que es el evento de evolución. Y contarles acerca un poco del evento que se viene. El próximo video ya será directamente desde el evento activo que se está por venir. Espero que ustedes logren conseguir a Miku. Que la verdad que pinta buena. No lo probé demasiado. Los stats no sé. No me convencen del todo. Pero la verdad que está bastante bonita. Así que gente, intenten conseguirla. Queda mucho tiempo. Con esto me despido. Si les gustó el video denle like. Si no les gustó pues también denle like. Y nos vemos en un siguiente video. Y un like poderoso por esta niña. Hasta la próxima. Y nos vemos en el próximo video.